Amigos, lo que estáis viendo es una realidad 9x19 con mira 2.0 y con mira 1.5 Bueno, esto puede resultar, esto puede hacer, bajo mi punto de vista, la vuelta de Tachanka sin ninguna duda Para la gente que no lo sepa, hoy día 11 de abril ha metido el parcho y mitad de temporada de Rainbow Six Que comentamos ya hace unos cuantos días, hace semanas incluso en el canal Y hoy en este caso lo han metido en el juego normal, así que nada, vamos a jugar un poco con él Y vamos a ver que pasa, ahora con Tachanka se va a utilizar la 9x19 por supuesto Y no se va a utilizar la metralla ahora, eso está claro, pero sí que es cierto que esto puede hacer que Tachanka obviamente se utilice un poco más Estaremos probando por cierto estos cambios en directo, vale, en cuanto estéis viendo prácticamente este vídeo en el canal Eh, o no, prácticamente no, en cuanto estéis viendo este vídeo en el canal ahí estaremos en directo Así que bueno, todo el mundo atento porque se puede venir y aparte de esto, bueno, como ya sabéis Eh, tiene la bearing, eh, Tachanka, así que cuidado porque Tachanka viene bastante, bastante fuerte Tío, qué guapo está, tío Con la puta 2.0, no me lo puedo creer, tío La 9x19 con la 2.0, ¿sabes? Qué barbaridad, tío Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Es que no me quiero mover mucho en el mapa de avión, chavales Por si tienen algún... Algún plazo o algo Bueno Bueno Vamos Es que es una agotada, eh Y vamos a estar jugando con 4-3 Vamos a jugar con 4-3 Vamos a jugar con 4-3 Y ahora vamos a jugar con la mira 1.5 Ojo con esto, eh Ahora vamos a jugar con la mira 1.5 Vamos a jugar 4-3 Y ya os digo que esto puede ser una sobrada muy, pero que muy grande, eh O sea, es que últimamente, bueno, como ya sabéis, estoy jugando 4-3 Es porque, bueno, porque me apetece, la verdad Tenía 16-10 por el hecho de que Es con la que hago las miniaturas Con la que se ve mejor el juego Y la tenía puesta, ¿no? Pero nada Estos días estoy jugando con 4-3 Sé que es cierto que me hubiese gustado ver Cómo se ve en 4-3 con mira 2.0 Pero va a ser una auténtica barbaridad O sea, ¿sabéis cuál sería el único cambio que le haría Tachanka ahora mismo A día de hoy Para que con esto se utilice aún más? O sea, ya esté completamente seguro que vaya a ser un personaje que Se vaya a empezar a utilizar 100% Porque ya con esto estoy seguro Hostias, no me cambia la mira Tú, increíble Bueno, pues con la 2.0 Es que me parece una barbaridad Hostias, no me cambia la mira Me pensaba que sí Eh, ¿sabéis con qué cambio Tachanka me resultaría un poco mejor? Tío, que el lanzador sumica Su lanzagranadas Pudieses regular su alcance En el sentido de que si yo lo quiero tirar aquí cerca Puede hacerlo O quiera tirarlo ahí lejos También puede hacerlo ¿Sabes lo que os quiero decir? Tira Es que el problema de este lanzador es que Lo tiras con una potencia en ese sentido Que si lo quieres tirar cerca Es como muy ortopédico ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces me gustaría, tío Que se pudiese como regular, tío Y ya con eso Porque ¿cuántas veces os habrá pasado Que queréis tirar el sumica cerca Y se os va a tomar por saco Por la potencia que tiene, ¿no? O sea, pues Que tuviese como un regulador Que tú pudieses, pues eso Regularlo, ¿no? O sea, sería la polla, en verdad Yo creo, vaya Ojo ¿Dónde va a pusear esto? Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Uy, está puseando por atrás, ¿no? O me gusta puseando Mala ¿Está puseando por atrás, o...? ¿Voy a ayudar a lo ir? Va a entrar por aquí Mala ¡No! ¡Qué cabrón, tío! Estaba cerca de más No me he esperado que me iba a hacer eso La verdad Están los dos ahí ¡Hostias! Pues a ver Es lo que os digo Creo que Tachan Que se va a utilizar más con esto O sea, es una puta sobrada Y luego, por supuesto Luego tenemos a Guamai También con la MP5K Con mira 1.5 Ojo con eso Y más cositas Que vamos a estar probando Como digo, en directo Y demás, ¿eh? Que van a estar muy guapas Ya os digo Que van a estar bastante, bastante guapas Yo creo que si hubiese holdado ese ángulo El Vigil Se carga la Ibaran Porque no sé si ha pillado el de Fusher, ¿no? A ver, yo creo que sí, ¿no? Porque si yo ya lo hubiese piqueado Creo que ha vuelto a piquear Exacto Qué pena Si hubiese holdado ese ángulo Se la cargaba Mala suerte ¡Mala suerte! Me he querido meter en una partida rápida Por eso, ¿eh? Porque quería que me metiese En defensa directamente Y jugar directamente con este cambio La verdad Y creo que abajo en los comentarios Por supuesto me dejéis Vuestro punto de vista Vuestra opinión Que por cierto Con este directo Que voy a hacer hoy Vamos a sacar una partida muy guapa Con la 9x19 En una ránquiz y tal O sea, más tiempo y todo Y todo esto Que sé que os mola Y por supuesto La vais a tener en el canal, ¿eh? O sea, la BBX19 Va a ganar muchísimo Ahora que tiene Pues esta mirada Un punto cero en Tachán Que eso está claro ¿Sabes? Que el Jagged sabe Obviamente que esta que es aquí No me juegas No es tan tonto, ¿sabes? Bueno, mal que es malísimo, ¿no? Este a puta ¿Sabes? Entonces vamos a sacar Una partida muy pero que muy guapa Y por supuesto esta semana También vais a tener todo el contenido Hablando un poco sobre este parche Que también, por cierto En consola Ya tenéis este anti-cheat Entre comillas Para la gente que utilice Teclado y ratón Cuidado con esto Esto es algo que comentaremos Mañana en el canal también Y que yo creo que Que puede molar bastante, ¿no? Vale ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos una osa A ver, me molaría Pillarme a alguien con escudo Que yo me puedo asegurar Más o menos Que tenga como una Como una segunda vida, ¿no? En este sentido Sí, vamos a hacerlo Vamos a pillarnos una PDW Vamos a jugar a cercanas distancias Y vamos a ir con Con esta Con esta osa Con esta operadora Que yo creo que nos puede venir bien En este mapa, la verdad Llevaba tiempo Pues de jugar una partida rápida, ¿eh? Es que me acabo de literalmente levantar O sea Digo, hostias El mantenimiento lo hacen hoy Que por cierto me dijiste Oye, Pablo Van a meter el mantenimiento el martes ¿Sabes algo? Yo no sabía nada Me lo dijo un subreditor Y efectivamente Lo ha metido hoy martes Como digo Ya está disponible Para todas las plataformas Pero Pero es eso Efectivamente, sí Lo ha metido hoy Y Y nada Como he visto el tuit Digo, si es que Para qué voy a publicar El vídeo a las tres O sea, me espero Grabo a las cuatro y algo Publico a las cinco A las cinco y media Hago directo Y Muy bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego a las ocho Pues tenéis otro vídeo Entonces, pues eso La verdad O sea Iba a publicar vídeo Hoy a las tres Pero he visto esto Y digo ¿Para qué? ¿Sabes? Pero bueno Vamos a llevar cuidado Con los Spawn Vicks Por eso os digo Lo de la segunda vida Que no oye nada mal Para este tipo de cosas Vale Por si acaso Ok Vamos a dronear esto A ver qué me está No me quiero Sorprender mucho No me voy a piquear la vez No me voy a piquear la vez No Ojo con la ¿Qué es el retenido? ¡No! ¡Qué cabrón, tío! De verdad Qué puto asco Hay gente, tío Tiene aquí puesto la La extract, tío Está jugando con 50 De Fopper, barón Literalmente eres lamentable, coño Cago en Dios, tú Hostia, puta Qué puto personaje, tú Es una puta casual De mierda, tío Qué puto personaje O sea Tiene aquí la puta extract Me la cargaba y ganábamos ¿No? Pero Porque me metía al punto Y el troll que estaba haciendo El imbécil por arriba Pero ¿Lo has visto? Ay, vaya tela, tú De verdad, ¿eh? El personaje este Con la extract 50 de Fop Qué más malo que mi puta madre, tío Será pringado, tío Hostia, puta, tú Ojo con el Spawn Vicks, tú Van a hacer Spawn Vicks, tú A ver si sale Ya, tío, tú Literalmente ¿Vos no estaría Spawn Vicks de aquí? ¿De aquí también? ¿O cómo? No No va a salir nadie, ¿no? Vale Vamos a aprovechar que eso está abierto Y vamos a subir por ahí ¿Por qué no? ¿No? Ya que estamos ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Y desde aquí? ¿O cómo? Ah, vale, desde aquí O sea Vale, vale, vale De puta madre Pues vamos a subir desde aquí Vamos a llevar cuidado Porque pueda haber alguien cerca Pero... Pero vamos a pusear desde aquí Míralo Míralo, tú El Fedax ya no está en nuestras manos Es un puto pesado, tío O sea, este tío Es un puto pesado y cuidado Te lo prometo, tío O sea, es increíble, hermano ¡Qué puta barbaridad, tío! ¡Qué puta locura! ¿Cómo se puede ser tan sumamente pringado, tío? ¡Vaya! De verdad La Zami O sea, te lo prometo, ¿eh? ¡Qué personaje, tío! De verdad ¡Qué manera, tío! De, de, de... Tío, ¿están jugando con 50 de Fopper, hermano? ¿Todo eso que, tío? ¿De verdad me lo están diciendo, coño? Diría que están abajo, gente A ver, yo creo que ahora no van a hacer Spampeak, ¿no? Yo creo que ya se han dado cuenta De que el Spampeak, bueno Un poco regular, ¿no? Oye, podríamos pusear por atrás, ¿no? Es que esta parte la van a tener muy vigilada, yo creo Entonces podríamos pusear por aquí E intentar hacer algo, ¿sabes? Aunque yo creo que va a ser muy cantoso Entrar por esta puerta doble O sea, me van a rotar Los 25 defensores Es que hay ahora mis movidos Literal, pero bueno No pasa nada Malo Tengo a un tío aquí de momento Tengo uno en las escaleras, tío O sea, me ha parecido escucharlo, ¿vale? Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción y agradece Como digo, vamos a estar en directo ahora No os preocupéis, vamos a jugar mejores partidas Nos ponen nerviosos Y nada más O sea, se nos ha complicado una partida de 2-0 Pues... A 3-2, ¿no? Bueno, es lo que hay, de verdad Esto parece... No sé, tío Es increíble, de verdad Esta gente No sé por qué está jugando al escondito ahora Ah, pero que están aquí arriba Ah, sí que es verdad Que están aquí arriba Yo pensé que están abajo, tú O sea, nos habían ganado todo Esperate que todavía ganamos, tú Qué locura O sea, cómo se puede ser tan lamentable, tío De pelear tanto Una puta partida, tío No, si está el wizard ese Que está detrás de un escudo Muevo torreta ahí De ahí no lo sacan, tío Ya verás, ¿eh? Está ahí modo planta Y el tío este no lo sacan de ahí Ni aunque le paguen 50.000 euros ahora mismo Madre de Dios Qué barbaridad Y este tío está viendo la puta Qué maravilla ni puto gaseo, tú Os lo prometo A ese tío No lo van a sacar de ahí Mira, ahora se va a levantar Lo va a matar y ya está Literalmente Ya está, tío Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Mi colega wizard Mirálo Así nos ha ganado Gente Espero que os haya gustado el vídeo La exhibición ya la hice Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós